Sé que nunca podré reparar todo el daño que he hecho, pero algún día podrás perdonarme Jamás Soy la única que está a tu lado Voy a tener lo que se merece Carla, no quiero perderte, te quiero Solo quiero dejar todo esto atrás Tengo la solución a eso Contigo todo es fácil Eso donde nos dejas, la vida se pasa volando A mí no me vacila ni Dios, Nadia A disfrutar, ¿eh? Quiero un fuera de esta casa ¿Y qué quieres, que me vaya ya? Hemos sufrido todos bastante aquí Se han destrozado demasiadas vidas ¿No tenemos otra opción? Sí que la tenemos Acabar con esta pesadilla de una puta vez A pesar de todo, todos somos una familia Yo siempre voy a proteger a los míos Yo vi quién lo mató ¿Quién? ¿A quién viste? ¿Y quéophobia está poniendo son ¡Gracias! ¿Quéðo más? ¿¡MUyínés Vale! ¡Gracias para 2023! Gracias por ver el video.